Estaban a sólo unos minutos de la juramentación del primer y único miembro que formaría la Junta Nacional de Justicia. La presentadora había pedido la palabra. La Comisión Especial a cargo del concurso público de méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia ha decidido suspender la ceremonia de nombramiento, proclamación y juramentación del señor Pedro Manuel Eduardo Arturo Patrón Bedoya como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia hasta verificar la misma, después de lo cual se adoptará la decisión que corresponda. De acuerdo a los expedientes judiciales, Pedro Patrón Bedoya es acusado por haber cobrado dos pensiones como jubilado. El único que está a punto de juramentar como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia. Había cobrado una pensión por el Jurado Nacional de Elecciones y otra por la Asociación Peruana de Cooperación Internacional entre noviembre del 2007 hasta marzo del 2008. Asimismo es acusado de no haber declarado ante el Jurado Nacional de Elecciones, ya que cobraba una pensión del Estado, punto que generó un proceso penal. Una juramentación frustrada que hasta el momento solo retrasa la figura completa de la Junta Nacional de Justicia. Por el tipo de delito, acá hay un tecnicismo que se los voy a explicar de la manera más sencilla. Los procesos penales son de dos tipos, unos que llaman ordinarios y unos que llaman sumarios. Para ese tipo de delito le corresponde el sumario. ¿Por qué es importante esta distinción técnica? Porque los recursos ante la Corte Suprema solamente proceden en los ordinarios, no en los sumarios. Y según lo que estoy leyendo de la nota, ya habría pronunciamiento en segunda instancia, o sea, ya agotó el trámite. Tras la suspensión, la Comisión Especial de la Junta Nacional suspendió su juramentación como miembro hasta aclarar la denuncia.